Bueno, aquí estamos en la cumbre del pico Austria, que nos ha costado un poco subir, por ahí hay otras crestas con más picos por todos los lados, estamos a 5.400, y bueno, esto lo vamos a hacer hoy. La pena es eso, que no hace buen día, si no aquí ya habría unas vistas espectaculares. Hace un día se empezó a estropear, aquí dice el roque que mañana seguramente empieza a nevar otra vez, como aquí es invierno todavía, bueno invierno todavía no, que ha empezado ahora el invierno, pues así es, pero bueno lo hemos conseguido, aunque la última parte cuesta, joder, a partir de 5.000 cada paso cuesta. Bueno, voy a hacer unas fotos.